En una isla llueve la sirena, de pelo largo con la piel molina En una isla llueve la sirena, de pelo largo con la piel molina Las alas de la playa la desnoblan, las alas de la playa la desnoblan Las alas de la playa la desnoblan, las alas de la playa además juegan con ella El que se va para allá tiene que hacer un bote con bolitas de papel El que se va para allá tiene que hacer un bote con bolitas de papel Porque nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto la sirena Que nadie tocó su piel morena y ninguno ha visto la sirena Pero ninguno sabe dónde está la isla donde vive la sirena Pero ninguno sabe dónde está la isla donde vive la sirena Las alas de la playa la desnoblan, las alas de la playa y las alas de la playa Las alas de la playa las alas de la playa y las alas de la playa El que se va para allá tiene que hacer un bote con bolitas de papel El que se me falla tiene que hacer, un fuerte como un gritante perfecto Porque nadie, yo con su piel morena y ninguno ha visto la sirena Porque nadie, yo con su piel morena y ninguno ha visto la sirena El que se me falla tiene que hacer, un fuerte como un gritante perfecto Porque nadie, yo con su piel morena y ninguno ha visto la sirena Que nadie, yo con su piel morena y ninguno ha visto la sirena